Mira, mira, así cuando se presenten las discotecas. De verdad que no lo quiero ver porque ciertamente me causa reclusión. No, a mí me parece, realmente a mí me causa asco. A mí el tipo me causa asco. Mira cómo se chapan las mucosas. Así se las chapa, como si fuera un ídolo de rock, un ídolo de música, míralo. Es que ese es justamente y probablemente sea su hábitat. Y tú sabes que hay una discoteca que lo ha contratado después de toda esta denuncia y se va a presentar este viernes en el Holiday. En Santa Anita. Mira, la ducha de Macanaki, la realeza, viernes 31. O sea, y hemos llamado y nos han dicho que sí este viernes. No, pero yo creo que ahora... Dos mil soles le han pagado para que vaya. Ahora sí la fiscalía sí tendría que no solamente abrir la investigación, sino de alguna manera el Ministerio de la Mujer invitar no solamente a Macanaki, sino a todos los youtubers, influencers, a tener una sensibilización respecto al tema de violencia contra la mujer. Porque esto es inadmisible. O sea, es inadmisible el hecho de que lo celebren por haber contado... Porque había otros, otros de estos tiktokeros, youtubers, que estaban juntos, estaban en esta... haciendo una transmisión y él vuelve a contar eso. Sí, lo hizo. Y eso fue mucho más pasado. Donde él cuenta con detalles y todo le celebra. Ahí está, esas imágenes que... Todos parecen focas amaestradas, así aplaudiendo. Todos estos. Todos, todos son youtubers. Y eso es apología a la violencia. Esa es apología total. Y no podemos convertir y normalizar que una persona que confiesa una violación se convierta en un héroe. No, tenemos que asquearnos. En una persona de admiración. Tenemos que indignarnos, tenemos que asquearnos, tenemos que tener sensibilidad de lo contrario. Vamos a ser iguales a estos sociópatas. Y tenemos que decirles que eso no es gracioso. Violar a una mujer no es gracioso. Que tú estés parado mirando lo que los otros hacen no es gracia. Es delito. Es delito. Y creo que mientras no haya una sanción ejemplar, Magali, se va a seguir repitiendo y van a seguir amaneciendo chicas que no saben qué pasó la noche anterior, si es que lo merecen, si es que no lo merecen, si es que en realidad la violaron, ella aceptó y no se dio cuenta. O sea, porque es una situación demasiado confusa para una mujer, por más que sea adulta, para poder entender cuál es el límite de tu cuerpo. Tenemos otra declaración que nos dio este macanaki, tristemente célebre, será en algún día. Ojalá sea así. Ojalá lo saquen de las calles, que es lo que debería de ser. Eso es lo que deberían hacer. Sacarlo con alguna cuestión legal de las calles. No puede seguir. Que ya tiene una cuestión legal clarísima, que es la apología. Porque por más que él diga que no, eso es apología. Celebrar una violación y participarla y contarla como una hazaña, es apología.